Jóvenes, muy buenos días. Hoy vamos a ver Derecho 2, el tercer parcial que tiene un peso del 30% y que comprende el bloque 4 del programa. Video número 1. El amparo ante los actos de autoridad. Los aprendizajes esperados al finalizar el bloque son deduce conductas sujetas a ser vulneradas por actos de autoridad y las cuales pueden atentar en su contra y o de alguna persona de su comunidad a través de la disertación de las garantías individuales con el fin de promover la desaparición de la exclusión y segregación de su contexto. Discrimina los elementos y tipos de amparo utilizándolos de forma hipotética, reflexionando los problemas de su comunidad con el fin de favorecer un comportamiento justo y responsable. Los temas que vamos a ver es el juicio de amparo, su concepto, tipos de amparo, las partes del juicio de amparo, el amparo y las garantías individuales. Producto esperado. Al finalizar el tercer parcial vamos a tener dos productos, uno que es una investigación electrónica sobre el concepto, tipos y partes del juicio de amparo que tiene un porcentaje asignado del 15%. También vamos a elaborar un mapa conceptual sobre el amparo, las garantías individuales y sus características y su clasificación que también tiene un porcentaje asignado del 15%. 15 más 15 es el peso del tercer parcial que es 30%. El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad confiado a órganos jurisdiccionales que tratan de proteger a los individuos cuando la autoridad ha violado los derechos humanos primarios. Partamos del entendido de que la constitución de una nación es el sistema fundamental que está formado por disposiciones esenciales sobre la organización del Estado y los derechos fundamentales, también llamados derechos humanos primarios o garantías individuales. En 1748 Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes delineó la teoría de la división o separación y contrapeso de poderes del Estado, señalando que la administración del Estado debe dividirse para su ejercicio en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esta ideología fue plasmada en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en 1789 y a partir de esta fecha ha servido de modelo a la mayoría de las constituciones que han sido expedidas. En 1791 fue reformada para incluir la enunciación de los derechos humanos fundamentales y adoptó la estructura de parte dogmática y parte orgánica. El amparo es de vital importancia para todos los particulares. Gracias a este no quedamos al desamparo ante las leyes o actos de autoridad. Lo regulan los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es resolver todas las cuestiones que se susciten por leyes o actos que violen los derechos humanos, por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y por leyes o actos de las autoridades locales que invaden la esfera de la autoridad federal. El juicio de amparo es una institución jurídica creada por el constituyente mexicano. Ya aparecía en la Constitución de 1857 de manera primigenia. La Constitución de 1917 siguió en su mayor parte la Constitución de 1857. Contiene una parte dogmática que enuncia los derechos humanos y otra orgánica que delinea la organización del Estado basada en la teoría de división y contrapeso de poderes, pero además introdujo los derechos sociales, derecho educativo, derecho agrario y derecho del trabajo. Antecedentes del juicio de amparo. La Constitución fue creada con el propósito ideal de que se cumpla siempre, pero sucede que en ocasiones la propia autoridad, el poder que gobierna, incurra en actos o omisiones que son contrarios a la Constitución, es decir, que la violan o la infringen. Frente a estos actos existen los medios de control constitucional, que son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional. Los principales medios de control que establece la Constitución mexicana son juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. La teoría de Montesquieu no fue explícita en crear un medio de control de la constitucionalidad, pero fue la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que al decidir un litigio sostuvo que una ley contraria a la Constitución es nula, y que los tribunales, además de los poderes, están sometidos a la Constitución. Se estableció la revisión judicial o supremacia judicial a los actos del poder ejecutivo y del poder legislativo, sujetos a la revisión y posible anulación por parte del poder judicial y revisión en apelación con respecto a los actos del poder judicial. En 1824, México se transformó en una república y adopta una constitución basada en la parte orgánica de la de Estados Unidos y omite la parte dogmática. En su artículo 137 incluyó entre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia la de conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales según se prevenga por la ley. Jamás se expidió la ley. En 1836 surge una constitución de corte centralista. En la segunda de sus siete leyes adicionó el Supremo Poder Conservador con la facultad previa a solicitud de cualquiera de los tres poderes de declarar nulos los actos realizados por otros de dichos poderes que fuesen contrarios a la Constitución. Yucatán, en 1840, al no estar de acuerdo con esta Constitución, declara su separación respecto a la nación mexicana en tanto no fuera una república. En 1841 el Congreso de este Estado promulgó la Constitución de la República de Yucatán bajo la proyección del jurista Manuel Cresencio Rejón, quien por sus estudios se convirtió en el precursor del juicio de amparo. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia amparar en el goce de sus derechos a los que impidan su protección contra leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución o contra providencias del gobernador o ejecutivo reunido cuando en ella se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. El presidente Antonio López de Santana en 1842 convocó a un Congreso constituyente para crear una Constitución que sustituyera las siete leyes. La comisión encargada de elaborar el proyecto estaba conformado por siete miembros, entre los que figuraba el jurista Mariano Otero, a quien se le considera el creador del sistema mexicano de control de la constitucionalidad en su parte dogmática que hoy se conoce como juicio de amparo. El proyecto de 1842 señala que todas las leyes deben respetar y asegurar los derechos del hombre y la protección que se les concede es igual para todos los individuos. Indica que todo acto de los poderes ejecutivo y legislativo que se dirija a privar a una persona de uno de los derechos garantizados podía ser reclamado ante la Suprema Corte, quien decidiría sobre la querella definitivamente, pero para juzgar de la inconstitucionalidad de una ley no autorizaba al Poder Judicial sino a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, según fuera el caso. Para 1847 se abrogan las siete leyes constitucionales centralistas y se restaura la vigencia de la Constitución Federalista de 1824, modificada por un acta de reformas. Manuel Crescensio Rejón participó en la comisión que propuso la restauración de la Constitución Federal y Mariano Otero señaló la necesidad de hacerle algunas modificaciones. Redactó el proyecto de acta de reformas de 1847. El acta de reformas de 1847 estableció que los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede la Constitución, contra todo ataque de los poderes ejecutivo-legislativo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motiva. Esta fórmula constituye el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Esta acta fue el último paso previo al nacimiento del juicio de amparo. El juicio de amparo como sistema de control de la parte dogmática nació formalmente junto con la Constitución de 1857 y se reguló por la primera ley de amparo que se promulgó en 1861. El jurista Emilio Rabasa nos hace ver que el juicio de amparo sufrió un giro imprevisto motivado por una redacción deficiente e irreflexiva de los redactores del artículo 14 de la Constitución de 1857. Sin embargo, el hecho de que se promovieran tantos juicios significaba que este medio de control de la simple legalidad que nació de una inadvertencia fue exitoso en brindar seguridad jurídica a los gobernados, razón por la cual las subsiguientes leyes de amparo e incluso la Constitución de 1917 lo mantuvieron. Principios constitucionales del juicio de amparo. Artículos 103 y 107 constitucionales. El artículo 103 establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de la competencia del Distrito Federal y por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por su parte, el artículo 107, en esencia, detalla los principios reguladores del amparo. Regula el amparo directo que procede ante el Tribunal Colegiado contra sentencias definitivas en materia civil, penal, laboral, así como administrativa, comprendiendo en esta última la agraria. Delimita la procedencia del amparo indirecto. De él conocen los jueces de distrito, contra leyes y todo tipo de actos que no sean sentencias definitivas que resuelvan el asunto en lo principal. Aclara que el amparo indirecto procede contra autoridades judiciales por actos fuera, después o concluido el juicio, cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposibles reparación y cuando el amparo se pida por persona extraña al juicio. Ahora bien, dentro de estos principios constitucionales se pueden señalar esencialmente principio de instancia de parte agraviada, principio de la existencia de agravio personal y directo de carácter jurídico, principio de definitividad, principio de persecución judicial, principio de relatividad de las sentencias, principio de estricto derecho, principio de la facultad de suplir la queja deficiente. El principio de instancia de parte agraviada se plasma en la fracción primera del artículo 107 de la constitución y se encuentra reglamentada en el artículo 4 de la ley de amparo, es decir, que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Este principio es esencial, pues el gobernado es el titular de la acción, es decir, que el particular, persona física y morales y por excepción los órganos de los gobiernos federales y estatales tienen a su alcance el instrumento que es el juicio de amparo para hacer valer sus garantías individuales. Principio de existencia de agravio personal y directo de carácter jurídico. El perjuicio que sufre el gobernado en su esfera de derechos por el acto de autoridad o acto reclamado denominado agravio, éste tiene que ser personal, es decir, que recaiga en una persona determinada, además debe de ser directo, afectar a la esfera jurídica del quejoso, asimismo su relación pasada presente o futura de inminente ejecución, debe ser cierta. El criterio legal a seguir por tener estrecha vinculación es el sentido de que el juicio de amparo únicamente puede seguirse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama. En el caso de no actualizarse por parte del quejoso, la hipótesis de este principio operará la causa de improcedencia prevista en las fracciones 5 y 6 del artículo 73, si durante la sustanciación del juicio se advirtiese dicha situación, procederá al sobrecimiento previsto en la fracción 3 del artículo 74, ambos de la ley de amparo. Principio de definitividad. Este principio está regulado en las fracciones 3 y 4 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consiste en la obligación que tiene el quejoso de agotar todos los recursos o medios de defensa existentes en la ley que rige el acto reclamado antes de iniciar la acción de amparo. Con este principio se obliga a los gobernados a impugnar los actos de autoridad utilizando los recursos ordinarios de modo que el amparo sea un medio que proceda sólo en forma extraordinaria. Estos recursos ordinarios o juicios que es necesario agotar deben tener por efecto modificar o resolver los actos que se impugnen, pues si no tienen ese fin, su utilización no es obligatoria. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que su aplicación y eficacia tiene excepciones importantes. En el caso de deportación o destierro o en cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional o importen peligro de privación de vida. Tratándose de auto de formal prisión. Cuando el acto reclamado viole las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucional. Cuando en un juicio laboral o civil el quejoso no ha sido emplazado legalmente el amparo contra leyes, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, si para la suspensión del acto la ley que lo regula exige mayores requisitos que la ley de amparo. Aunque existe jurisprudencia, no obstante la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, se debe admitir la demanda de amparo sin perjuicio de que, después de esclarecida la duda, se decreta el sobrecimiento. De esta manera, si se analiza la improcedencia inicialmente, no se admitirá la demanda y, si admitida, se observa, se decreta el sobrecimiento. Ahora bien, si la ley que rige el acto no establece recursos o medio de defensa ordinaria, la vía de amparo se encuentra expédita. Principio de prosecución judicial. El juicio de amparo se tramitará en todas sus partes de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente. Los jueces de distrito cuidarán que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por parte de las autoridades de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia y no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o sin que apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Artículos 113 y 157 de la ley de amparo. Principio de relatividad de las sentencias. Consiste en que las sentencias de amparo sólo protegen al quejoso o quejosos que litigan en el juicio y obligan únicamente a las autoridades señaladas como responsables, aunque a este respecto la jurisprudencia de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que además obliga a las autoridades que por razón de sus funciones tengan que intervenir en la ejecución del fallo. A este respecto, la fracción 2 del artículo 107 de la Constitución vigente prevé que la sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto a la ley o acto que la motivase, y así se reproduce en el artículo 76 de la ley de amparo. Principio de estricto derecho. Este principio consiste en la obligación que tiene el Tribunal de Amparo de analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin estudiar ni hacer consideraciones de la inconstitucionalidad sobre aspectos no contenidos en la demanda. Principio de la facultad de suplir la queja deficiente. Este principio constituye una excepción a la anterior. Consiste en el deber que tiene el juez o Tribunal de Amparo de suplir la deficiencia de los conceptos de violación expuestos en la demanda por el quejoso, así como la de los agravios formulados. Es decir, es un medio para hacer valer oficiosamente cualquier aspecto de inconstitucionalidad que encuentre respecto a los actos reclamados y sólo opera en los casos previstos en el artículo 76 bis de la ley de amparo. Será esencial no confundir la suplencia de la queja deficiente con la corrección del error que por equivocada citación o invocación de la garantía individual el quejoso estime violada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. En el caso de la queja deficiente, el Tribunal de Amparo podrá o deberá perfeccionar la queja o demanda, haciendo valer conceptos de violación que el agraviado no incluyó. Esta facultad es perfectamente aplicable a la materia agraria si los quejosos o terceros perjudicados, en su caso, son núcleos de población ejidal o comunal, o bien se trate de ejidatarios o comuneros en particular de conformidad con lo que establece el artículo 107 constitucional 212 de la ley de amparo y todo el capítulo que a partir de este artículo se refiere a la materia agraria, como más adelante se expondrá. Tipos de amparo. Tenemos el amparo directo y el amparo indirecto. La demanda en el amparo directo se presenta ante la autoridad responsable para que por su conducto se turne al Tribunal Colegiado de Circuito, quien es el que resuelve. Y la demanda en el amparo indirecto se presenta ante el juez del distrito, quien es el que resuelve. El amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. La demanda del amparo indirecto procede contra leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, actos ejecutados dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas a él y en los términos de la fracción 2 y 3 del artículo primero de la ley de amparo. En el amparo directo, la suspensión del acto reclamado la concede o niega la autoridad responsable. En el amparo indirecto, la suspensión del acto reclamado la concede el juez de distrito, pudiendo decretarse de plano o a petición de parte. En esta última se encuentra la provisional o la definitiva. El juicio de amparo directo procede en contra de la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado, no procede recurso alguno, salvo lo dispuesto en el artículo 83, fracción 5 de la ley de amparo. En contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, así como de la sentencia que se dicta en el amparo, procede el recurso de revisión del que conocerá el tribunal colegiado de circuito o la corte según sea el caso. El amparo directo es un recurso, no un juicio. El amparo indirecto por su forma y contenido es propiamente un juicio. El amparo directo es un recurso extraordinario. El amparo indirecto es un recurso ordinario. El amparo directo tiene un efecto devolutivo y el amparo indirecto suspende los efectos del acto reclamado. Las partes en el juicio de amparo. En el juicio de amparo, la calidad y determinación de partes se deriva del contenido del artículo quinto de la ley de amparo, que dice así, son partes en el juicio de amparo el agraviado o agraviados. La autoridad o autoridades responsables. El tercero o terceros perjudicados pudiendo intervenir con este carácter. La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea de orden penal o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad. La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y espérita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materia civil y mercantil en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala. Amparo y garantías individuales o derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos hablaba de garantías individuales y, a partir del 2011, de derechos humanos. En realidad, la garantía consiste en el instrumento jurídico disponible para garantizar el ejercicio de dichos derechos humanos primarios, instrumento que en México es precisamente el juicio de amparo que estamos estudiando. La expresión derechos humanos reviste una gran ambigüedad, ya que, por un lado, los derechos no primarios, es decir, secundarios, de los seres humanos también son, en realidad, derechos humanos. Y, por el otro, varios de los llamados derechos humanos también son derechos que corresponden a las personas corporativas o jurídicas, que no son seres humanos, aunque éstos las integren, las dirijan y las hagan funcional. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la Ley de Amparo, así como buena parte de la doctrina mexicana, se han referido, hasta antes de la reciente reforma constitucional, a los derechos humanos como las garantías individuales. En todo el mundo, lo común, aun cuando no es lo apropiado, es referirse a los derechos humanos primarios, sin aclarar esto último para distinguirlos de los derechos humanos secundarios, sino simplemente como derechos humanos. Los derechos humanos primarios se clasifican tradicionalmente en el derecho de igualdad, el derecho de libertad, el derecho de propiedad y el derecho de seguridad jurídica. El derecho humano de igualdad. La igualdad ante la ley es el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. José Roberto Padilla, jurista mexicano del siglo XX, expresa que, La igualdad de derechos consiste en que las leyes deben ser generales, sin hacer excepción de personas, ni para conceder privilegios, ni para colocar a nadie en grado de inferioridad. La igualdad como derecho humano primario sólo se concibe ante la ley y puede tratarse como iguales únicamente a quienes se encuentran en la misma situación jurídica. Derecho humano de libertad. La libertad es el derecho humano primario que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuando no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Alfonso Noriega, jurista mexicano del siglo XX, nos dice lo siguiente, La libertad en sí, cara al filósofo, forma parte del dominio del intelecto y ésta debe ser aprendida de diferentes maneras o puede continuar siendo algo nebuloso e indeterminado. Por el contrario, cuando la libertad tiene incidencia en las relaciones entre los hombres, ésta exige ser definida con una gran precisión, porque, en tal caso, la libertad general adquiere el carácter de libertades específicas, de las que debe disfrutar cada individuo. Tratándose de las libertades humanas específicas, no es posible permanecer en el terreno abstracto, ni en el del idealismo puro, y el problema se complica aún más, porque para poder determinar cuáles son las libertades humanas materia que es propia del derecho, derivadas de las relaciones de los hombres entre sí mismos, debe tener en cuenta las conductas de cada uno de ellos, que lógicamente cambian incensante y constantemente y la determinación de las libertades humanas individuales necesariamente debe seguir el mismo ritmo de dichos cambios. Una vez que se haya aceptado el valor esencial de la libertad humana, reconociendo que existen tipos específicos de ésta, bajo la forma de las libertades humanas individuales que se derivan de las relaciones de los hombres entre sí y tomando en consideración la enorme dificultad que existe para poder precisar las libertades del hombre, debe aceptarse a sí mismo tanto la fragilidad como la vulnerabilidad de estos aspectos de la libertad, y con ello la necesidad imperiosa de asegurar la protección adecuada para el reconocimiento y vigencia de éstos. Por otra parte, es innegable que la mencionada protección especial no puede ser exigida sino aquella en quienes los hombres han delegado las facultades exclusivas para que dirijan, así como para que regulen sus relaciones recíprocas con los gobernantes, las del poder organizado, las del Estado, así como las de aquellos investidos con la autoridad pública. En esta fase es cuando surge en otro concepto aún más depurado, el de las libertades públicas, o sea, el de las libertades que implican para su ejercicio el reconocimiento por parte del poder y que requieren a sí mismo de una protección especial para prevenirlas en contra de los atentados que pudiesen cometerse en su contra por los particulares y en especial por el mismo poder por el propio Estado. Derecho humano de propiedad. La propiedad, como derecho humano primario, se refiere al derecho de poseer bienes, particularmente bienes inmuebles y de poder disponer de ellos dentro de los límites legales. La propiedad implica una relación exclusiva entre una persona y una cosa, lo que supone el derecho a su uso, disfrute y disposición. El derecho de propiedad sobre bienes inmuebles no se considera como un derecho humano primario, sino secundario, y por ello no es regulado por la Constitución, sino por la legislación secundaria, es decir, por el Código Civil Federal y por los códigos civiles locales de las entidades federativas del país. Derecho humano de seguridad. La seguridad es la condición de estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. El derecho humano primario de la seguridad jurídica individual es el derecho que tiene el gobernado a conocer y tener certeza de qué normas componen el derecho al cual está sujeto, de que su persona, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, la sociedad le asegura su protección y su reparación. La seguridad social constituye un derecho social primario. Isidro Montiel, jurista mexicano del siglo XIX, nos dice, la seguridad personal es el derecho de impedir la acción de un tercero, sea individuo, privado o funcionario público, cuando tal acción venga indebidamente a inquietarnos en el goce tranquilo de nuestra persona, de nuestro derecho o de nuestras cosas. La seguridad se divide en personal y en real. La primera nos pone a cubierto de todo ataque dirigido contra nuestra propia persona y a la segunda nos pone al abrigo de todo atentado contra nuestras cosas, asegurándonos así el goce quieto y pacífico de ellas. La seguridad, ya personal o real, nos viene de la ley y es por lo mismo creación jurídica, a la cual tenemos un derecho incontestable. La seguridad personal debe consistir principalmente en ponernos a cubierto de las prisiones arbitrarias y esto no podrá conseguirse de una manera absoluta sino precisando los motivos que pueden servir de causa justificada a una prisión o a una simple detención. La real se hace efectiva con castigar toda expropiación y con garantizar en aquella que haya necesidad de hacer por causa de utilidad pública los justos y sagrados derechos del propietario y el goce tranquilo de toda posesión. Ahí les dejo la bibliografía, les dejo unos links para que repasen qué es el amparo, el juicio de amparo, nociones básicas sobre el juicio de amparo, partes del juicio de amparo, partes en el juicio de amparo, principios fundamentales del juicio de amparo, tipos de amparo, amparo indirecto, amparo directo e indirecto, derecho, garantías individuales y garantías individuales. Muchas gracias.